Bajo ese techo es una presentación de Weeplash Gravity Diz You Can Bienvenidos Mi gente de Bajo Este Techo Hoy un programa lleno de nutrición, de alimentación De saber qué hacer con nuestros hijos para brindarle La mejor herramienta a la hora de alimentarlos Y para eso en el programa de hoy me va a acompañar Samar Jordi Quien es médico, además es experta en anti-aging Y sacó este nuevo libro que se llama Me Divierto en la Cocina Cosa que me interesa mucho es que ella le da un enfoque Y lo van a ver a través de la entrevista Más desde el punto de vista de médico Que como chef que está preparando recetas Sin embargo te va a ayudar a hacer recetas súper divertidas Para trabajarlas con tus hijos en la cocina Porque ella es de la teoría Que si tú los involucras en el proceso de cocinar Pues es más fácil que los niños coman ciertas cosas Pero también echarles el cuento a los niños De qué pasa con la comida Cómo la comida favorece a nuestros, como lo llaman ellos Soldados buenos dentro de nuestro cuerpo Para combatir enfermedades e incluso cáncer Así que el programa de hoy no tiene desperdicio Creo que es una, como llamo yo, un recableado O un retejido de todos nuestros conocimientos Acerca de la comida Y por qué la comida es tan importante Para cuidar nuestro templo, nuestro cuerpo Y pues mantenernos los más sanos posibles Gracias como siempre a mis queridísimos aliados La gente de Whiplash, mi agencia digital La gente de Gravity, mi estudio Ken Medina, mi productor Y Ale Trémola, mi productor ejecutivo Como siempre los invito a seguirnos en nuestras redes sociales Arroba bajo este podcast Tanto en Instagram como en TikTok Y por supuesto si estás viendo esto en YouTube Suscribirte a nuestro canal Darle a la campanita para que te aparezcan las notificaciones Cada martes y seas de los primeros en ver nuestros episodios Y les recuerdo también que si quieren ser parte De nuestra comunidad exclusiva de Patreon Son tan solo 5 dólares al mes Tienes acceso exclusivo a las entrevistas Con nuestros especialistas y nuestros invitados Y además mucha otra información Que siempre está a la mano de todos ustedes A través de esta plataforma Estamos listos para que se nos haga agua la boca Y empezar a hacer yo aquí, Dios mío santo Arroz chino con pollo y camarones Crema de maíz Pero cuando uno ve Mira, esto me encanta Crema de aguacate Miren esto Miren donde nos vamos a sumergir en el episodio de hoy Uy, que hambre tengo Samar Jordi, aquí está Listo Como por arte de magia Más hoy nos hemos visto todo el día Gracias Nos vimos temprano Y nos encontramos aquí otra vez Y al mar de las redes Samar Estás amigo de la gente en las redes Y no se da cuenta Es verdad Estaba hablando en la presentación De que creo que esto que vamos a conversar hoy Es súper importante Porque estamos en ese proceso de entender Que somos lo que comemos Y que lo que comemos influye mucho En nuestra salud mental En nuestra salud física En la prevención de las enfermedades En el antienvejecimiento Es decir En todo Pero venimos de una generación En donde la industrialización Y la comida procesada Nos creó esa magia De la comodidad El confort La facilidad De que todo estaba en un refrigerador Ta 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 Dos minutos en el microondas Y entonces tenías la cena lista El arroz listo Y todo listo Y se nos olvidó aquella cosa De preparar comida Picar Y enseñarle a nuestros hijos Que La cocina Es algo diferente A un drive-thru de McDonald's O de cualquier Restaurante Comida rápida Que rico poderte tener aquí Y darle herramientas A nuestra gente Gracias Estoy muy honrada Te admiro mucho Me encanta Tu pasión O sea Yo siempre te lo digo Eres como que todo o nada Y me fascina La manera en que Eres consciente De la importancia De criar adultos sanos Porque tus niños En algún momento Van a ser adultos Y estoy haciendo una tarea hermosa Creándoles conciencia Desde el principio Lamentándolo mucho Vivimos en piloto automático La mayoría de las personas En el mundo Y estamos en modo sobrevivencia Tipo Como produzco dinero Como mantengo a mi marido enamorado Como cumplo con mi jefe Como cumplo con la sociedad Con todo el mundo Y muchas veces sacrificamos Y muchas veces sacrificamos Las cosas más importantes Sin darnos cuenta Como por ejemplo Tiempo de calidad Con nuestros hijos Y generar espacios Mónica Para poder enseñarles Lo que es una buena vida Lo que son los hábitos Que van a construir Un adulto sano Porque el niño No tiene carro No El niño no puede tomar Decisiones per se O sea Él no va a ir A comprarse cigarrillos Ni va a ir a comprarse Unas donuts Correcto Todo lo que el niño consume Se lo está dando alguien Un adulto Correcto ¿Verdad? Entonces somos 100% responsables De lo que nuestros hijos Comen o dejan de comer El problema está En Que si a ti no te criaron bien Porque me estabas diciendo Antes de entrar al aire Que tienes una mamá Que fue muy consciente Y que tú no tenías golosinas Y todas estas cosas En tu casa No creo que haya sido Por conciencia Porque no creo que mi mamá Tenga esa conciencia Lo que pasa es que no sé En mi casa Era como mucha comida De vegetales Yo recuerdo Que yo cruzaba Así los dedos Cuando me decían Este fin de semana Te quedas en casa de Carolina Y yo decía Wow Porque yo recuerdo Pero lo recuerdo así Vividamente Que yo abría el freezer De esa casa Y estaba el potecito De helado F Que era de cartoncito Todavía no era Ni siquiera de plástico Y había siempre De chocolate De fresa Y de mantecado Y te lo ponían Con una bananita Ay no Chica Y en mi casa No había nada de eso Pero dale las gracias A tu mamá Porque te estaba haciendo Un favor Sin darse cuenta Porque yo siempre he dicho Que la dos hijas Hace el veneno Ok No es igual Que tú vayas a casa De tu amiga Y te comas tu helado De mantecado De chocolate Y fresa Con tu banana A que lo tengas En tu refrigerador En tu despensa Y todos los días Te lo comas Ese es el problema El problema está En que Yo tengo 53 años No te voy a preguntar Tu edad Si no la dices No 49 Aquí la lanzamos Somos X Generación X La generación X Estábamos mucho más sanos Que las generaciones De ahora Que hay más procesados Más comida rápida Menos tiempo Más caos Y el mundo está como El mundo no te ayuda A estar sano El mundo El mundo es proinflamatorio Claro El mundo También nosotros venimos De países en donde Hay menos producción masiva Hasta de los productos naturales 100% O sea nosotros veníamos De que Orgánico o no orgánico No Tú ibas para el mercado de Baruta Y comprabas en el mercado de Baruta Y ahí lo que iba Era el señor con su carrito Que había sacado las frutas Y las verduras Que venían hasta con la tierra pegada Exacto Pero aquí Estamos en Estados Unidos El centro El epicentro del azúcar Los ultraprocesados La obesidad La diabetes El cáncer Y todas las enfermedades Que acaban con la vida De las personas Entonces el niño Va a la escuela ¿Qué hay en la escuela Mónica? Pizza La escuela Mac and cheese Pizza, hamburguesa Pero hot dogs Sí Y dulces Te ponen los beans Pero él llega y me dice Ay no que feo No lo quiero No porque todos los amigos Están comiendo otra cosa Que el hinche comer beans Él es el bicho raro Si comer beans Es un bicho raro Y como que no ¿Sabes? Los granos Entonces Baja una fiesta También golosinas Baja un Walgreens Y todo está lleno de golosinas O sea Donde quiera que el niño Va a la casa de los amigos Y hay golosinas Donde quiera que tus hijos Se mueven Si es que los dejas ir A todos lados Porque yo sé que tú eres Mamá gallina No pero yo lo suelto Yo lo suelto De vez en cuando Supervisado Pero yo lo suelto Siempre hay exposición A azúcar Ultra procesados Comida chatarra Además de que los niños Hoy en día Tienden a pasar más tiempo Sentados jugando En una tablet Videojuegos Porque las mamás ocupadas Le dan la anestesia Claro Que se llama tablet Para yo poder hablar Por teléfono O hacer algo Entonces Mira lo que estamos creando Está bien Que el niño vaya a una fiesta Mónica Y coma golosinas Tú no puedes Castigar a tus hijos Y decirles ¿Sabes qué? Vamos a una piñata Todo el mundo va a comer golosinas Y tú no No Eso no está bien Porque lo vas a sentir Lo vas a hacer sentir Excluido Pero puedes negociar con él Puedes decirte Te comes una golosina O te comes un pedazo de cake Pero ya en tu casa Que no haya ¿Entiendes? O sea Hacerle crear La conciencia De la importancia De cuidarse La mayor parte del tiempo Y de mantenerse activo Porque un niño No tiene que hacer dieta Un niño no tiene que ser keto Sí No tiene que ser paleo Si es vegano o vegetariano Puede ser su propia decisión Hay niños que deciden No comer animales Porque hay un nivel de conciencia Muy elevado en los niños Hoy en día Yo no sé si has visto Esos videos en TikTok De una niñita Sobando así Un pollito Llorando Y que pobrecito Lo mataron No me lo quiero comer Y no se lo come Y su mamá le dice Es tu decisión Si no quieres comer animales Pero el tema está En que tenemos que explicarle El por qué Es importante Tener buenos hábitos Y comer bien Y este libro Se trata de eso De ayudar a las mamás a eso El libro se llama Me divierto en la cocina Ya está Al alcance de la mano Miren que bello Pero yo quiero Antes de entrar En las recetas Porque es un libro Que viene con recetas Y se las voy a compartir Un poquito más adelante Mientras que estemos hablando Yo quiero que hablemos Un poco Acerca De La base De este libro Porque como lo dije En la introducción Eres médico Y está muy enfocado A entender Cómo afecta O no De manera positiva O de manera negativa Nuestra alimentación En nuestra salud En nuestro sistema inmune Estamos en un mundo Un sistema inmunológico Nosotros todos tenemos Un sistema inmunológico Y en el niño Se está entrenando Ese sistema inmunológico O sea Ya a los cuatro años Un niño tiene un sistema Inmunológico maduro Pero hay que seguirlo optimizando Y entrenando Y el sistema inmunológico Se entrena Exponiéndose a los agresores Que son todos estos enemigos Que te acabo de nombrar Cuando hablas de inflamación Para la gente que no tiene Explícanos ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que una pantalla Te puede inflamar? ¿Cómo es que una Porque la gente Que inflama Te voy a explicar La gente cree Que inflamación Es que tengo la barriga distendida O que me golpeé el codo Y lo tengo inflamado Eso es inflamación aguda Cuando tú te caes Y te tuerces un tobillo O vas a una cirugía O te das un golpe Tú te inflamas Y es una inflamación local Ahí tu sistema de defensas Que son varias células Que tú tienes Van a la zona Y están tratando De resolver un problema Que es una contusión Un golpe, una herida Cualquier cosa Y esa inflamación es buena Porque cuando tú Estás inflamada O estás enrojecida Porque te picó un zancudo Es que tu cuerpo Está resolviendo Ese agresor Que es el veneno De una abeja Por decirte algo Y eso hasta ahí está bien El problema Es la inflamación crónica Que son inflamaciones Sostenidas en el tiempo Que son prácticamente Asintomáticas Es decir El cuerpo Cada vez que tú comes azúcar Cada vez que comes pesticida Porque no te das cuenta Porque te dio No quisiste gastar En comida orgánica Y te compraste Los vegetales más baratos Y no los lavaste Porque se te olvidó O fuiste a un restaurante A comer Y tú no sabes Las normas de higiene Y la calidad de los alimentos Del restaurante Por mucho Ensalada Con salmón al grill Tú no sabes Si ese salmón Viene del Atlántico O viene de Farm Race ¿Cómo se dice? Sí, de granja De granja O tú no sabes De dónde salieron los vegetales Ni si los lavaron Y no vamos a ser tan psicópatas De ir allá a la cocina A preguntar Uno no hace eso Le ponen los vegetales Le ponen bicarbonato Y vinagre Exacto Uno no hace eso Por cuánto tiempo Exacto Entonces te mirarán Te mirarán como un bicho raro Y dirán Bueno, ya va a estar loca No, uno no hace eso generalmente Y eso son pequeñas agresiones Que recibe tu intestino Con los químicos Con los colorantes De los alimentos Con el azúcar Con todos estos pesticidas Herbicidas Y pare usted de contar Entonces se va creando Imagínate Que tu sistema de defensa Son policías y bomberos Entonces imagínate Que los policías Que son las células que atacan Están siendo atacados Por invasores Al mismo tiempo Porque es el invasor De que no dormiste De que no descansaste De que estás estresado De que comiste azúcar De todo lo que estás viviendo Entonces imagínate Ese policía Luchando contra varios atacantes Al mismo tiempo Y generando incendios En tu cuerpo Eso es un sistema De defensas activo Y eso es inflamación crónica Que todo el tiempo Tu sistema de defensas Está luchando Contra agresiones Tú no lo sientes Sientes que te Sientes de repente malestar Sientes tristeza Sientes descaimiento Lo hablábamos El otro día Que conversábamos Que tuvimos una primera conversación Y lo hablábamos Y decíamos Eso lo siente ya ahorita Cuando uno tiene El organismo cansado Pero un niño No siente Esos procesos inflamativos O sea Un niño no siente Esas pequeñas intolerancias Un niño no siente nada Porque está tan Tan O sea Esos policías Y esos bomberos Están tan nuevos En la labor Que ellos no se cansan Pero después que tienen 20 años Esos bichos todo el día Sale Ay es cuando los bomberos Dicen Cúchale ya Quiero un raleo Mira Dijiste algo Eres tan sabia Eres muy sabia Porque el cuerpo nuevo Aguanta mucho Sí Tú puedes abusar De un cuerpo Abusar en el sentido De someterlo a estrés No dormir Que coma lo que sea Y el cuerpo nuevo Y estoy hablando Incluso de los adolescentes Aguanta Porque está nuevo Pero no olvida El cuerpo pasa factura En algún momento Y va acumulando Y cuando te sale Esa factura En forma de enfermedad Bueno Es lo que siempre Quisiste evitar Y no pudiste Entonces Yo quiero que las mamás Sientan Que tienen El 100% De la responsabilidad De la salud De tus hijos Tú dices amar a tus hijos Yo te creo Muchas mamás Dicen amar a sus hijos Y yo les creo Pero el amor Tiene que empezar Por cuidarlos Realmente Por tener un nivel De conciencia Elevado Y decir Yo estoy criando Un adulto enfermo Adicto Inflamado Y sembrándole Una enfermedad Desde ahorita O quiero un adulto sano Quiero un adulto feliz Quiero un adulto Que pueda cumplir Con su propósito de vida Y que esté sano Hasta el último día De su vida Entonces Hay que invertir tiempo Mónica Lo siento O sea El tiempo Vale más que el dinero Y hay que invertir tiempo En sentarte Con tus hijos En crear espacios Para que cocinen contigo Para que les expliques Es la importancia De comer bien Para darle comida A esas células Que te están defendiendo O sea Tienes que darle comida A los policías Y no darle comida A las bacterias Porque las bacterias El cáncer Les encanta el azúcar Y la chatarra A los policías Que son nuestras células De defensa Se hacen más fuertes Con los vegetales Con las frutas Con las proteínas Y con las grasas Y de eso se trata El libro De explicar Es como un juego La importancia De comer bien Para sanar Para ser fuertes No para ser flacos No para ser más bellos Que el otro niño Estás viendo El nivel de conciencia Que es totalmente diferente Mira El principio del libro Es muy para el adulto Para entender el adulto Cuáles son esas células buenas Cuáles son las barreras De protección buenas Y todo eso Pero luego Hay una parte en el libro Que es maravillosa Se llama El castillo mágico Y es un cuento Para explicarle Todo esto Que de repente Suena muy denso Al niño Para que el niño Se haga partícipe Igual voy a Voy a recordar Que cuando nosotros Conversamos la primera vez Yo te explicaba Y te eché el cuento Ese día De que justo unos días Antes mi hijo Estaba en un camping Un campamento De estos de Durante el día Y los días viernes Es pizza day Y es día que llevaban Cupcake Y todo eso Y mi hijo Tiene nueve años Me manda mensaje Y me pregunta Mamá Hoy van a traer cupcakes ¿Será que me puedo comer Medio cupcake? Qué bello Y él va contando Y me da risa Porque ayer Yo lo pillo Y me dice Mamá ¿Tienes algo? Estaba como Haciéndome un truco En el oído Tienes algo en el oído Y yo Qué cosa Qué cosa Y viene Y me hace Y cuando hace así Me saca una galleta Oreo Y yo le digo ¿De dónde sacaste Tú esa galleta Oreo? Y él me dice ¿Tú te acuerdas Hace como dos meses Cuando hicimos Una torta Oreo Para el cumpleaños? Y yo le digo Claro Me acuerdo Era especial Su día Y le hicimos Un cake Que hago yo en casa Que utilizo La parte negra De la galleta Oreo Y yo le digo Sí Sí Me acuerdo Mamá Sobró Un paquete Y yo le digo Sobró un paquete Bueno Mi hijo Tiene el paquete Desde ese entonces Y él va sacando Poquito a poco Y la tiene escondida Qué bello ¿Qué me denota eso? Que él sabe Está consciente Y está consciente Porque a veces me dice Yo a veces A mí me gusta Por ejemplo Darme Hay cosas que me encantan Yo muero por ejemplo Por las paletas estas de Morelia Los helados de Morelia No sé si los has probado Sí, sí, claro Que dentro de todo Tienen azúcar Pero son como Más saludables Y entonces yo a veces digo Ay, vamos a comer Y de repente Él me dice Mamá Esta semana Yo he comido mucha azúcar Mejor esta semana no Para lograr que un niño Haga eso Tú tienes que echarle Este cuento Este cuento Porque no es prohibiéndoselo Sino es explicándoselo Como un cuento Como una historia A los niños Les encanta La historia De los buenos Contra los malos ¿Sí o no? Entonces cuando tú le explicas Que su cuerpo es perfecto Y es un castillo mágico Que quiere ser atacado Por invasores Yo no sé si le diste el cuento Pero es bellísimo Cuéntalo un poquito aquí A grosso modo Para que la gente entienda Este es el castillo mágico Mira que lindo Esta cara Una caricatura Y el castillo mágico Es una metáfora Hablando de un castillo Donde un rey Y una reina Porque no vamos a excluir Están cuidando un castillo Que es mágico Y sus paredes se mueven Y crecen Y es muy Genera mucha admiración Por el pueblo Y hay malos O atacantes Que lo quieren invadir Esos malos O atacantes Son estos Obviamente El niño se entera Al final Son las bacterias Los microbios Son los atacantes Entonces Entonces ese cuerpo perfecto Que el niño tiene Quiere ser Como decir Secuestrado O atacado Por bacterias Virus Hongos Parásitos O el cáncer O sea Este término se maneja En el libro De manera normal No para asustarlos No para asustarlos Sino para crearles Conciencia De que ellos Quieren entrar A tu cuerpo Pero tú tienes Unos soldados O esos policías Los podemos llamar Policías O soldados Indistintamente Y hay varios batallones Yo los llamo Los batallones del rey Y tienes que oír A mi nieto De siete años Que no lo traje Porque no quería Interrupción Le agarra el micrófono Y no le deja a nadie Él hablaba De los batallones del rey Y ya Títico sabe Por ejemplo Que los macrófagos Que son estas células Grandotas Son las primeras células Que atacan las bacterias Entonces Que hacen los neutrófilos Que hacen los eosinófilos Que hacen los vasófilos Los linfocitos T Los linfocitos B Y las natural killers Cuando tú le preguntas A Títico Títico ¿Cuál es tu célula favorita? No, yo soy una natural killer Porque están armadas Ajá Y ellas son las que destruyen Al virus y al cáncer Entonces Yo soy una de ellas Porque ellas son las más fuertes Y tú ves Como Él empieza Como a imaginarse Personajes Dentro de su cuerpo Y tú le preguntas ¿Pero dónde están? Ellos están por toda mi sangre Corriendo Esperando que entre una bacteria Para atacarme Y me van a defender Mira ese nivel de conciencia En un niño de siete años Que lo puedes crear A partir de cinco años Entonces Él sabe A él le encanta el azúcar O sea A él le encanta comer dulce Dulcero Pero él sabe Que no es todos los días No es en la casa En la casa no hay Pero cuando come Tú le preguntas Títico ¿Pero comiste azúcar en la fiesta? Sí Te lo hice así como con pena Pero yo mañana voy a comer vegetales Entonces Él es consciente De un dicho popular Que es que El que peca y reza empata Correcto Si tú vas a pecar Tienes que rezar Y rezar significa Volver a esa rutina natural De comer vegetales Proteínas Grasas saludables Frutas con cáscara Las frutas son buenas Carbohidratos de los buenos A los niños no hay que restringirle los carbohidratos Están en crecimiento Claro No los puedes hacer De hecho necesitan más carbohidratos que proteínas Cien por ciento Y que vegetales también Cien Claro porque los vegetales tienen fibra Y la fibra llena Entonces dejan de comer otros nutrientes Que son súper importantes Entonces Nada Fíjate que esta historia Lo que hace es explicarle al niño Que es el castillo mágico Cuáles son los batallones del rey Quienes son los malos atacantes Y A manera de historia Le dice A los niños Que el rey entendió Y la reina Que si hacen ciertas cosas Le dan fuerza A sus células de defensa Y ese castillo nunca va a ser atacado Y por eso esta foto final Donde el castillo No sé si se ve Ahí se ve Tiene como una Una protección Como una protección Y fíjate que todos los virus están afuera Y Triunfó el rey con la reina Y con sus batallones Y no dejaron que los virus entraran al castillo Hay algo del cuento que a mí me parece súper interesante Que los niños aprendan Y que uno les explique Y es cuando estabas diciendo Que hay ciertos alimentos Que favorecen el crecimiento De los virus De las bacterias Este Malas Que están dentro De nuestro Tracto digestivo Que tienen que estar Porque siempre tiene que haber La microbiota Correcto Tiene que estar ahí Pero también esas Las buenas Hay que alimentarlas Si los probióticos hacen eso Es muy importante Que ellos Lo que pasa es que son complejos Los conceptos Y hay que ir poco a poco Porque el niño te va a decir Pero si las bacterias son malas ¿Por qué tengo bacterias buenas? Claro Pero son esos Los defensores Ok Entonces Estamos hablando que de repente Cuando tú das azúcar Alimentas las células cancerígenas Alimentas las bacterias malas Dentro del cuerpo Ok Cambias el pH del cuerpo Etcétera Pero existe Estos probióticos Que alimentan Las bacterias buenas Que tienen que estar En nuestra microbiota intestinal Que es lo que llamábamos antes La flora bacteriana Pero tú eres doctora ¿O qué? Y todo eso Nutricionista Yo soy nerd Tú eres nerd Ajá Entonces Pero hay algo súper interesante Que haces en el libro Y es que Le quitas el nombre Para explicárselo a los niños De probióticos Y prebióticos Y lo conviertes en alimentos Y yo creo que hay mucha gente Que no sabe Que hay alimentos Que alimentan Exacto Y que fungen Como prebióticos Y probióticos Estaba hablando el otro día Con otra neuropediatra Que también hablaba mucho Sobre esto Y por ejemplo El chia seed El omega Todo ese tipo de alimentos Alimentan Valga la redundancia Las bacterias buenas De nuestro organismo Exactamente Y sabes que me encanta Para los niños El plátano verde El plátano verde Es almidón Altamente resistente Que también sirve Como de alimento Para esas bacterias buenas Pero lo primero Que tú necesitas hacer O que el niño debe saber Es que el azúcar Las mata O sea Las daña El azúcar daña todo Fíjate que cuando le dices A Titico Pero Titico Si tú comes azúcar ¿Qué haces? Me cepillo los dientes Porque ya él sabe Que el azúcar da caries Fíjate ¿No? Eso es importante Y también que ese azúcar Va dañando A estas bacterias buenas Que son parte De tu sistema De defensas Entonces Nada Decirle al niño Por ejemplo El yogur Es maravilloso Son fuentes de probiótico Y los niños Le encantan Ojo ya va Voy a hacer una pausa Aquí con el yogur Porque no todo yogur Es una maravilla Aprenda a leer las etiquetas Porque hay yogur Que tienen 12, 16, 20, 22 Gramos de azúcar Bravo Y quiero decirte Que hacer yogur en tu casa Es la cosa más sencilla Y fácil del mundo Y después lo puedes edulcorar Con dátiles Si te provoca Puedes colocarle azúcar Puedes monfruit Manzanita con canela Con canela Hay maneras de darle dulce Al yogur Pero no Por ejemplo Esos yogurcitos Ahí que vienen con la tapita Que son muy chéveres Esos sirven Como un día El día que saliste al mercado Y de repente les provocó Comerse algo Comerse algo dentro del mercado Tú le das eso Pero en tu casa Eso Eso cuenta como un helado Claro Tienen más azúcar Que un helado Por eso es que la industria Te quiere engañar A mí me preocupa mucho Mónica Los cereales Por ejemplo Las cajitas son bellas Están un hipopótamo El tucancito La cosita Pero eso es puro químico Nosotros crecimos así O sea Nosotros crecimos Con la imagen Del tigre Tony Y la vendía Frutilupi Y la broma Y uno se iba Para el colegio Y para la mamá De uno Eso era un desayuno Maravilloso La leche con el conflé arriba Váyase Pero era otro mundo Cada vez El mundo Está más inflamatorio O sea Nuestra infancia Jamás la vas a comparar Con todos los agresores A los que se están exponiendo Tus hijos Nunca compares tu vida Y nuestros abuelos Nuestros abuelos Comían miel Azúcar De todo Y no les pasaba Casi nada Fíjate ¿Por qué los cereales Son tan malos Y tan dañinos? ¿Por qué el cereal No debería ser algo Que esté En todos los desayunos Y las cenas De la casa Cuando estás como que ¿Y qué le doy ahora Para que se acueste a dormir? A veces uno necesita Un amigo con quien hablar Y a veces necesitamos De alguien que nos diga Si lo estamos haciendo bien O lo estamos haciendo mal Si nuestro negocio digital Va por el camino correcto Si tenemos que invertir Más en publicidad O al contrario Tenemos que meter Un freno de mano Y reestructurar Algunas cosas Para luego lanzarte Con todo Porque todos esos Pequeños errores Te hacen perder dinero Así que no esperes más Y ingresa en Whiplash.com Si ya tienes camino recorrido O si estás comenzando De cero Eso no importa Ellos te van a ofrecer Asesorías completas Para emprendedores Y para grandes empresas Que quieran marcar Un antes Y un después En sus negocios Y sus ingresos Por supuesto Tienen un workshop En donde se van a meter Hasta la médula Después de entrevistarte Para analizar Cada detalle De lo que haces Y darte soluciones efectivas Que la mayoría De las veces Tienen que ver Con tecnología Ya sabes Si te sientes estancado Quieres comenzar A toda máquina Whiplash.com En dos pasos Agendas tu asesoría Y que te lo digo yo Se van a convertir En tus mejores amigos Renta un espacio Audiovisual Ideal Que no te queden Cabitos por ahí Sueltos Por eso yo grabo En Gravity Porque son un One stop studio Que eso significa Que tú no tienes Que preocuparte Por nada Porque ellos Lo tienen Todo Los backdrops La iluminación La sala de espera De maquillaje Todo lo que tú necesites Para tu sesión De fotos Video Podcast Creación de contenido Y mucho más Visita ya su página web Gravity.com O síguelos en sus redes sociales Arroba Gravity Para conocer más Acerca de sus servicios Y sus membresías Si quieres reducir centímetros Lo único que tienes que hacer Es anotarte En los sistemas de transformación De Jess You Can Y ahora Además Para tener Esa hora De los antojitos De las 4 de la tarde Han sacado Una nueva barra De proteína Gluten free Sugar free Sin las calorías Ni las grasas trans Que tiene Un churro Pero con sabor A churro Así que ya lo sabes Si quieres disfrutar De un antojito Pero sin el remordimiento De las calorías De un churro Te recomiendo Que pruebes Las nuevas barras De proteína De Jess You Can Siempre lo comentamos En el podcast Y la mejor manera De ser Un mejor padre Es recableándonos Nosotros Es sobrepasando Nuestros traumas Reeducándonos Nosotros Y para eso Necesitas Un terapeuta Te voy a poner Al alcance de la mano La mejor opción Y es opción Yo Aquí abajo Vas a conseguir el link Para que puedas Entablar una conversación Con alguno De los asesores Y empieces Tu proceso De cambio Tu proceso De transformación Con las herramientas Adecuadas Yo lo hice Y una cantidad De personas Que tú ves De repente Y dices ¿Cómo hacen Para salir adelante? ¿Cómo hacen Para sobrepasar Los obstáculos De la vida? Pues sencillamente Teniendo las herramientas Necesarias Y opción Yo te las va a dar A un precio Inigualable Entra ya Al link Que está abajo El cereal Obviamente Es algo muy práctico Que garantizas Que le va a gustar Al niño Sabe bien Es dulce Pero es malo Fortificado Y tiene hierro Claro Porque te quieren Esos tipos Porupes En los ojos Te quieren engañar Acuérdate que el marketing Es Y yo doy eso En una clase Que hablo De etiquetas nutricionales Que dice No tiene nada No tiene nada No tiene nada Todo está malo Todo está malo Pero esa pequeña Cosa buena que tiene Te la ponen De este tamaño Fortificado Es rico en omega 3 Pero no te hablan De lo malo Obviamente Porque los cereales Son malos Porque realmente No son cereales Los cereales Son el arroz El maíz La avena El trigo Eso son los cereales Claro Eso que tú ves Es un producto Que no sabes lo que es Tú agarras un fruto Y Lupita lo comes Y tú no sabes Si es trigo Si es maíz Si es avena Tú no sabes lo que es Porque no se parece Al alimento original Es un producto Ultra procesado Que además tiene químicos Y además tiene azúcar Ningún producto Ultra procesado Los niños deberían Consumirlo con regularidad Vuelvo La dosis hace el veneno Un día van a una casa A un amiguito Y hay De desayuno Frutilupi Y se lo comió No pasa nada Pero él tiene que entender Mi amor Si te lo comes De vez en cuando No pasa nada Pero no debes comerlo Todo el tiempo Vuelves a tus células De defensa Porque eso no le gusta A tus soldados Eso le gusta A las bacterias Y acuérdate Que estamos todo el tiempo Siendo atacados Por bacterias Hay que hablarles De esa manera Claro Para que el niño Siempre elija Los alimentos Desde un nivel De conciencia Y no lo tengas En la casa No lo tengas En la casa Y cuáles son Esos alimentos Buenos Como para que la gente Los tenga Dentro de la mente Que son esos alimentos Que fungen Como probióticos Y prebióticos Porque cuando uno Habla de probióticos Y probióticos Le tengo que dar una pastilla Le tengo que dar una pastilla A mi hijo Le tengo que dar un polvito De probiótico Resulta que dentro De la alimentación Podemos encontrar alimentos Que van a fungir Como estos alimentos Para las bacterias Buenas Sí A los niños Les cuesta un poquito Consumir probióticos Porque darle chucrut Kimchi A un niño Es como ¿Sabes? Quizá a algunos niños Les gusta la kombucha Pueden tomar kombucha Por esa sensación de gas Y tratar La kombucha siempre tiene azúcar Porque es un fermentado Pero trata de escoger Los que tienen 7 o 8 gramos De azúcar Y no los que tienen 24 Ok Y le puedes dar Yogur natural Sin azúcar agregada Le puedes hacer Este Puedes hacerle como una Mermelada natural De frambuesa O de arándanos Si el niño Tiene más de 4 años Podrías colocarle Un poquito de monk fruit Y no pasa nada Está totalmente permitido Nada de aspartame Nada de sucralosa Nada de sacarina Jamás le deja a un niño Eso es veneno Para ellos ¿Cuál es la sacarina? El Sweet and low Sweet and low El rocado Ah exacto Terrible Terrible para los niños Y los refrescos Y el azul y el amarillo Ninguno de esos Si Los refrescos tienen Apartame Todo lo que es cero Tiene apartame Si Entonces hay que tener cuidado Con eso Le puedes dar agua con gas Ahorita hay unas aguas Que a mi me encantan Que las veo en el supermercado Con frutita Si Que son esas Bueno no podemos hacer publicidad Pero si puede Son esas ice Que vienen con Que realmente no son No son dañinas ¿Entiendes? O puedes darle agua con gas Y ponerle un poquito de De agua de jamaica ¿Sabes? O sea tú puedes crear Opciones saludables Para los niños Pero a nivel de probióticos El queso blanco fresco Tiene probióticos El yogur tiene probióticos Las aceitunas Y si al niño le gustan Los encurtidos También tiene probióticos Entonces Puedes como que Incluirle normalmente Ese tipo de alimento Y comer natural ¿Cuál es la comida sana Para el Natural? ¿Qué es natural? Lo que se parece Al origen Que es igualita O sea No tiene ingredientes El aceite de oliva Viene de La oliva O sea no hay Otra cosa Otra cosa dentro Que también tienen que Porque dicen Ay compro aceite de aguacate Y cuando lees la cosa Tiene cualquier cosa Más aguacate Total Total Fíjate Vamos por grupo Grasas Aguacate El rey Aceite de oliva Y el aguacate Les voy a decir una cosa Se lo pueden disfrazar En 30.500 cosas Yo hago helado de fruta Y le meto el aguacate Dentro y le da textura Claro Puedes hacer cremas De lo que le guste Le gusta la crema de espinaca Tú le zampa El aguacate Dentro de la crema de espinaca Yo creo que a la mayoría De los niños Les gusta el aguacate Porque tiene un sabor neutro Y se adapta a cualquier cosa Incluso hacen como una nutella De aguacate El aguacate es maravilloso El aceite de oliva también Puedes darle aceite de coco Si quieres Pero muy poquito Yo prefiero oliva Y aguacate El aceite de aguacate También lo pueden comer ¿Ok? Frutos secos pueden comer A menos que sean alérgicos Correcto ¿Cierto? Grasas saludables También el salmón Oh buenísimo Que es maravilloso Eso sí tienes que revisar Que no sea de granja Y que no tenga tinte Bravo Pues los pintan Con hasta santina sintética Ay para que se vea rojito Qué lindo ¿Tú sabes que el salmón De granja es gris? Gris Gris No sé Como la mesa Como la silla esta Es gris Horrible Y entonces hay como una cartilla de colores Que es hasta santina sintética Que no tiene nada que ver con la natural Y entonces eligen el color Y van escogiendo el color Y le van lanzando para que él se coma eso y se tiña Datos que les voy a dar Por ejemplo Que uno dice ¿Y dónde uno compra entonces? ¿Y dónde uno ve? Busque por su zona Si vive aquí en Estados Unidos En la zona siempre hay un carrito de pescado Y usted vaya para ese carrito de pescado Y pregunte en el carrito de pescado Y deje de comprar tilapia Y deje de comprar esas cosas Y compre curvina por ejemplo O compre salmón Y sepa que el salmón está ahí fresquito No es tanta diferencia El costo Pero lo va a anotar Después en años Cuando empiece a pagar biles de clínica Bravo Y biles de lobo Y muchas veces compramos un pescado congelado Que viene de Vietnam Y tiene un año muerto Sí ¿Te estás comiendo una cosa? No, el carrito de pescado es una maravilla Búsquelo Búsquelo Que todo el mundo Todo el mundo en su zona Tiene un carrito de pescado Solamente tiene que preguntar ¿Dónde está? Fresco y local Ajá Mientras más cerca esté el pescado de ti Y más fresco esté Mucho mejor Mejor Bueno Ya que estamos hablando de pescado Proteínas todas Las aves orgánicas Porque también las engordan Con antibióticos O sea Le ponen hormonas Entonces Aves orgánicas Carne Yo no como carne Por lo menos A mí no me gusta la carne Desde el año 2000 No como carne roja Pero El niño decide Si quiere comer carne roja Puedes comer carne roja Siempre que vengan De vacas alimentadas De pasto orgánico Ajá Grass feed Grass feed Exacto Cordero también pueden comer Pueden comer Todas las proteínas El huevo Es deliciosa proteína Y eso también Atención con los huevos Yo sé que cuesta un poquito más Pero también hay que estar pendiente O hacer un balance Yo digo que si el presupuesto No te da para comprarlo Todo el tiempo Haz una semana un huevo Y otra semana otro huevo Yo digo que siempre es como Orgánico Es que tú decides Sales a comprarte una cartera De 2000 dólares Y de repente te compras Los que son Que coman Los mejores en realidad Son esos que son Que comen pasto Ajá Los que comen Con omega 3 y orgánico Esos son los mejores Y les voy a pasar Ocho y pico Y les voy a pasar otro dato Que cuesta menos Que esos ocho y pico Hay ciertas como cooperativas Aquí en los Estados Unidos Se suele utilizar mucho eso Los que viven y están viendo esto De repente en Latinoamérica Es más fácil conseguir un huevo Menos procesado Como los de acá Pero aquí hacen Como pequeñas corporativas Donde tú te metes Dentro de ese club Y puedes hacer compra Por ejemplo De aves De carne De verduras De huevos Que son De granjeros De la zona Que te los venden Incluso puedes comprar leche No pasteurizada Con ellos Porque como te digo Es como una cooperativa Y al final Tú tienes el sign En la firma Dentro de esa cooperativa Y decides comprar ahí Los precios tampoco Son una locura Pero son una opción Para la gente Que está buscando Pues una manera Mucho más healthy Y con menos Pesticidas Y menos químicos Wow Y los farmer markets También Ahora Fíjate que La mamá que nos está Escuchando va a decir Pero es que yo no tengo tiempo De ir a esas cooperativas Yo voy al supermercado De la esquina Y compro lo primero que hay Y generalmente Compran ese pollo frito Que viene una vez Los popcorn chicken Y resuelven Porque la mamá Está en función De resolver Entonces aquí hay algo Un nivel de conciencia Que hay que destrancar Hay que decir O inviertes tiempo Para la salud O estás sembrando Un adulto enfermo Y al final Y al final Todo lo que tu hijo Adulto haga O deje de hacer Tiene que ver contigo Entonces tenemos que empezar A crear Estos espacios O sea O lo haces O lo haces Si amas a tu hijo Tienes que crearlo Y si te amas a ti Porque es que No es solamente tu hijo ¿Qué calidad de vida quieres tú? ¿Tú quieres ser un adulto Que a los 50 años A los 60 años Estás lleno de artritis Achaques Cáncer Diabetes Hipertensión Porque al final Tú quieres calidad de vida Para con tus hijos Tú quieres Eliminar Los procesos inflamatorios De todo tu cuerpo Tú no quieres Que haya un desbalance Y la cándida te invada Todo ese tipo de cosas Y la única manera De sembrar conciencia Es informándote Empezando a estudiar Empezando a entender Empezando a entender Y a comunicar Porque el que entiende Tiene el 50% Pero si se lo explicas A alguien Y lo implementas Tienes todavía más Yo estudio zonas De longevidad Yo me he sentado Así como Me siento contigo Me siento con un centenario De 106 años A conversar Y Es impresionante Ver la cantidad De personas Mayores de 100 años Lúcidos Activos Independientes Sin achaques Sin dolores Sin enfermedades Haciendo lo que les dé La real gana Hasta el último día De sus vidas Entonces Uno siempre confunde El envejecimiento Con la discapacidad Como que te vas a ir Marchitando En cámara lenta Hasta que te mueres Y no es verdad No es verdad Tú puedes tener Una vida larga Saludable Y prolongada Entonces la gente Me pregunta Pero por qué Si tú hablas De rejuvenecimiento Y longevidad Estás haciendo un libro Para niños ¿Qué tiene que ver? Porque me doy cuenta Que esas mamás A las que yo le hablo Mujeres mayores De 30 años Con miedo a envejecer Con miedo a perder Sus capacidades físicas Y mentales Y sobre todo A marchitarse O a secarse Como una rosa sin agua Tampoco están ayudando Tampoco están ayudando A sus hijos Entonces viene una generación Atrás Que no sabe cómo comer Que están Todo el tiempo Como en piloto automático Con una tablet Y comiendo chatarra Y que cada vez El mundo va Hacia más chatarra Más sedentarismo Entonces Las enfermedades De los adultos Cada vez Están apareciendo En personas más jóvenes Claro Entonces es muy triste No me podía quedar callada ¿Sabes? Por eso dije Ya va Yo sé que por marketing Yo tengo que hablar De rejuvenecimiento Y longevidad Porque es mi Como mi mensaje Mi nicho Correcto Pero no voy a dejar Tengo la atención De las mamás Ya las tengo Para ellas ¿Sabes? Porque ellas quieren cuidarse Pero tengo la atención De las mamás Y no voy a dejar De decirles Que se volteen A mirar a sus hijos Porque no todo el mundo Tiene tu nivel de conciencia Yo sé que tú eres Una mamá despierta Por toda tu historia Porque amas a tus hijos Porque los buscaste Porque los esperaste Por lo que sea Tú eres una mamá despierta Y ojalá Todas las mamás Fueran como tú Pero la mayoría De las mamás No son como tú Son mamás que Que están en lo suyo No las quiero criticar Ni jugar Ni quiero que se sientan mal Es que no les ha llegado La información No les ha llegado La información Porque de repente Tú me dices Ay sabes de esto Sabes de lo otro Pero es porque a mí Me ha tocado enfrentarme A ciertas cosas Que me han dado El camino Para despertar Y para leer Y para investigar Y por eso Por eso yo hice Bajo este techo Por eso está Por eso está este espacio Este espacio está Para sencillamente Todas las herramientas Que yo voy agarrando Poderlas poner aquí Y que la gente diga Me resuena Y a partir de ese momento Empiecen a A prepararse Y creo que Este es el objetivo De este tipo De conversaciones Para volver un poco Al contenido Y irle dando Como herramientas Para que después Ustedes pues decidan Y luego al final Pues hacer algunas recetitas ¿Viste esto? Qué bello ¿Qué no hacer? ¿Qué no hacer? Eso me encanta ¿Y qué hacer Cuando los niños No comen vegetales? ¿Y qué no hacer Cuando ¿Qué no hacer Mientras le das comida A los niños? Yo aquí estaba Todo lo hacen Todo lo hacemos Mira Yo tengo amigas Que odian los granos Que odian los frijoles Que detestan los vegetales Porque tienen un síndrome De estrés postraumático O sea ellos recuerdan A su mamá Con una chancla O con una correa Pegándole Si no se los comían Yo voy a leer esto Para que se ríen ¿Qué no hacer? Mientras das de comer A los niños Regañarlos Gritarles Obligarlos a comer Mucho menos castigarlos Si no comen Compararlos con otros niños Mira como tu hermanito Come y tu no Alimentarlos a la fuerza Pero tú ¡Óbralo! ¡Pruébalo! Caminar detrás del niño Y darle a comer Mientras camina Mi amor Aquí voy con la concha No darles opciones De servirse Lo que van a comer Te servir Te servir en el plato Lo que te tienes que comer Exacto Ofrecerles algún postre O golosina O premio Por haber comido Eso es grave Si te comes la sopita Te llevo a McDonald's Te llevo a comer helada Ajá Y distraerlos Con el aparato Mi amor Mira Peppa Y le van metiendo la comida Te la tengo La tengo La tengo Claro Porque las mamás Somos muy recursivas Y hacemos lo que sea Para lograr el objetivo Y las mamás Nos preocupamos mucho Cuando el niño no come Es como Ay no comió Es un drama Mira yo tengo Yo tengo ese problema Yo no soy Yo no soy De ese parecer De hecho Tuve unas conversaciones Muy interesantes Con Verdelicio Que ojalá la pueda tener Yo aquí También en el programa Porque mi hijo mayor Es de muy buen comer De paso es un niño Que siempre estuvo abierto A probar Yo le decía Mi amor prueba esto Él se lo metí a la boca No te gusta Me lo pones en la mano No te lo tienes que comer Y él si le gustaba Se lo tragaba Si no le gustaba Y se lo podía tragar Se lo tragaba Y decía No no quiero más Y si no le gustaba nada Te lo devolvía Mi hija Es Lo puedo decir aquí Porque no está Es inmamable De lo piqui que es O sea el otro día Esa es la que le abro No 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 Espérate No 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 Es tan inmamable O sea esa niña no come pasta Porque la ve Y dice no me gusta No la he probado nunca Yo le he puesto los espaguetis En todas las formas De cabecita De no cabecita De letras Y todo Se lo pongo ahí Y tira el plato Y dice no gusta El otro día Yo le estaba dando Un fin de semana Y nos tocó Y trajeron papitas Con la hamburguesa Mi hijo come hamburguesa Envuelta en lechuga Porque yo siempre lo puse a escoger Si te comes el pan No te comes las papas Si te comes las papas No te comes el pan Porque es un carbohidrato Total que para comérselas papas Él siempre pide la hamburguesa Envuelta en lechuga Y las papas venían Las que son como arrugaditas Que no son las larguitas Sino que vienen Si yo sé Ok mi hija no las quiso probar Por eso Porque son diferentes Y no eran papas No eran papas Y yo le decía Mi amor te lo juro Que si tú las muerdes Vas a ver a la misma papa Liza que tú te has comido No gusta Y no se la comió Entonces Con lo que te iba a decir ahorita Es que En mi casa Yo puedo dejarlo sin comer Y yo sé de repente Que se va a poner irritable Y yo sé que va a pegar tres gritos Y que va a querer recurrir De repente A la banana O a la fruta O si es la noche A pedirme la leche Que yo le doy Antes de acostarse a dormir Y va a recurrir a eso Mi problema es mi marido Que es altamente sensible Que no soporta los gritos Y tiene De paso aquella cosa De que Si el niño no come El niño se va a morir Y si el niño tiene mal humor No puede ser porque esté cansado Porque le pica el pie Porque algo No es porque no tiene comida Y entonces Mi lucha con él De decirle Mira sabes que Déjalo Déjalo No se va a morir Si no almuerza Va a llegar un momento En que me va a decir Tengo hambre Y yo le voy a volver A poner el arroz Y esto es lo que hay Y no te lo quieres comer No hay peo Dámelo para nada Sin drama Y ya está Te juro que cuando no tenga Tu atención Se lo come Claro Pero el drama va a estar Porque yo la conozco Y sé que va a pasar ese momento Porque me lo hace Cuando estoy sola Y yo no tengo problema El problema es cuando estoy con mi marido Es que empieza ¡Quiero banana! Porque tiene hambre Y sabe que la banana Si le gusta Y la banana la va a saciar Pero no Es hora de comer sólido Es hora de comerse El pollito El arroz Lo que te toca O lo que quieras comer Es que no hay banana ¿Dónde está la banana? Guarda Las esconde Las saca después Ah mira Yo te invito A hacer una tabla de negociación Me explico ¿Qué es lo que a ella más le gusta hacer? No sé Ir a un lugar Un juguete Algo ¿Qué es lo que le gusta? No sé ¿Le gustan las Barbies? ¿O le gusta? No sé Las Barbies Yo creo que son de nuestra época Ir a un lugar Ir a la piscina Le gusta jugar con su cocina Ponte tú Exacto O bueno Vamos a suponer que la llevas a un lugar Y ves unas ollitas O ves algo que ella de verdad quisiera tener Entonces tú empiezas a crear como un sistema de puntos ¿Sabes? Y ella tiene que acumular ciertos puntos para ganarse algo Lo que sea que tú creas que haya Que se corta las venas por eso ¿Sabes? Tienes que identificar qué premio puedes darle que no sea comida Que realmente haga que ella se esfuerce en lograrlo Y lo puede lograr o puede no lograrlo Por ejemplo, cada vez que comas tomate tienes un punto O cada vez que te comas una pasta tienes tres puntos Si no te la quieres comer no pasa nada Pero la pasta te da tres puntos Entonces vas haciendo como ese sistema de premiación Y cuando ella llega a 20 puntos se gana un premio Y el premio puede ser o un juguete o ir a algún lugar o lo que sea Me gusta Entonces, claro Y va a ver al hermanito que está ganando más puntos que ella Y ay, mira Se ganó el premio tu hermanito Vamos todos a comprarle el regalo a tu hermanito Y ella frustrada porque no se lo ha ganado De faltan tus puntos ¿Me entiendes? Gánate los tuyos para que tú vayas Mira, tienes que comerte Ponte que sean tres cucharadas de pasta No tienes que el plato Sino que ella vaya viendo pequeñas cosas Que pueden llevarla a acumular puntos Y a ganarse un premio Con la comida así se juega Hay que jugar en la cocina Hay que jugar con los niños Hay que hacer de este momento un momento divertido Y no un momento traumático Y hay que armarse de paciencia Porque a veces provoca tirarles una almohada Claro, terminada de darle, dale el tetero Como yo le digo a mi marido Dale lo que le quieras dar Ya está, listo Para que no grite Pero los niños van entendiendo Y quiero usar esta anécdota Que no tiene nada que ver con la comida Tiene que ver con la bebida A ver Pero para que ustedes vean el grado De entendimiento que ellos tienen Cuando mi hija se sienta en la pocetica Hacer polifraining que ya está haciendo Y ella está haciendo número dos Y el número dos está duro Y tú la ves a ella así Ella dice Está duro mamá Tengo que tomar más agua en el colegio Tengo que tomar más agua en el colegio O sea, ella ya está consciente De que si eso está duro Ella necesita más hidratación en su cuerpo Qué bella Pero eso es porque uno está todo el tiempo Mira, si tú te tomas el agua El agua hace esto, hace esto El agua hidrata Hablando de la GS Ajá Y tú le vas explicando Yo creo que a veces Damos por sentado que los niños no necesitan Es como que ellos no necesitan explicación de nada Ellos solamente necesitan una orden Y no necesitan una orden Necesitan una explicación 100% Muy didáctica Muy lúdica Muy en juego De lo que están haciendo Y creo que es precisamente Lo que esta propuesta del libro trae Y es llevar La alimentación O los beneficios de la alimentación De cómo comer Y cómo no Y quiero que hablemos un poquito ahorita Sobre las cantidades Cuáles son esas cantidades diarias Antes de mostrar algunas de las receticas Que están por acá Porque cuando los involucras dentro Y cuando les explicas Qué es lo que eso hace dentro de su cuerpo De una manera Como les digo En juego Divertida Ya ellos lo van a agarrar así Total Y que ellos amen su cuerpo Sí O sea, hay que decirles ¡Wow! ¡Wow! Mira el cuerpo que tienes Es perfecto Mira Hay células adentro Y hay huesitos Y hay músculos Y tienes fuerza Y puedes pensar O sea, hacer que ellos amen el cuerpo Y que lo cuiden desde el amor a sí mismo No desde el odio No desde Mira esa panza Sí Tienes que rebajar ¿Cómo le vas a decir eso a tu niño? Sí O sea, jamás le hables del cuerpo a tu hijo Jamás Ni lo compares con otros niños Porque eso le creas traumas Pero el resto de su vida Entonces cuando te enfocas la alimentación Hacia ganar fuerza Hacia no enfermarte Hacia combatir a los malos o atacantes Sin meterles miedo O sea, hay que saberlo hacer, ¿no? Que son esos microbios que no ves Pero quieren entrar a tu cuerpo Despiertas ese nivel de conciencia Cuando el niño corre Por ejemplo Tu niño juega fútbol O karate ¿Qué hace? Nada Hace natación Y hace jiu-jitsu Ok Y tú lo ves que hizo un buen desempeño Que nadó no sé cuántas piscinas O hizo bien Viste, papá Eso gracias a las proteínas A los vegetales O sea, darle ese refuerzo De decirle al niño Que cada vez que las cosas salgan bien Es porque él está haciendo las cosas bien O sea, enfócate en lo bueno No en lo malo En lo que debe hacer Y en lo que está haciendo bien No en lo que no está haciendo Y con el tema de las porciones, Mónica Que esto es un tema que a las mamás Les preocupa mucho ¿Pero cuánto? ¿Pero cuánto? Yo obviamente Por un tema de expectativa de las mamás Pusimos esta tabla Pero si hace falta Porque uno está perdido Ustedes porque son médicos Y ustedes saben Pero uno dice Ay, le di el huevo en la mañana Y la niña no quiere comer carne Y la niña no hay donde meterle vegetal Y a la niña no hay donde meterle no sé qué Y ella quiere comer fruta todo el día Yo, esa era mi conversación el otro día Es que si fuese por ella O sea, esa niña es pura fruta Ella quiere pura banana Puro pepino Ella quiere pura fruta Y en la mañana Entonces para meterle el huevo Le tengo que meterle el huevo Mezclado con la fruta Porque necesita la fruta Y me dijo Ya va Pero es que Tú le estás dando un huevo en la mañana Ya esa niña tiene proteína Para todo el día Claro Los huevos Los lácteos Sí Las proteínas Digo yo el bollito El pecado Porque uno se asusta mucho Con las proteínas Sí Uno siente Ellos necesitan proteína Pero el niño sabe O sea, lo importante es que tú entiendas Que el plato debe contener Ciertos vegetales Los lácteos se los puedes dar Preferiblemente el yogur Y el quesito blanco Son los mejores lácteos Más que la leche Le pones tu proteína Tu huevito Cualquier tipo de proteína Porque puede gustarles todas Y las rotas Tú le puedes dar al desayunar atún ¿Por qué no? Un atún guisadito Que a él le guste Se lo puedes dar hasta desayuno Lo importante es que siempre haya balance Que siempre haya un carbohidrato sano Que hayan vegetales Poquitos Para no llenarlos Cuéntale a la gente Que son carbohidratos sanos Arroz Quinoa Batata Papa Yuca O mandioca O tapioca El plátano maduro O el plátano verde Son carbohidratos de la tierra Exacto Y algunos son cereales Porque el arroz Y la quinoa son cereales Yo no soy muy amiga De darle mucho trigo A los niños Porque el trigo Hoy en día Está muy Está genéticamente modificado No es el trigo De nuestros papás No es el trigo De nuestros Un trigo Que cada vez Para hacerlo en masa Lo modifica Más genéticamente Y estos intestinos De estos niños Están muy bonitos Muy sanos Y queremos mantenerlos Lo más sanos posibles Y no queremos agredirle El intestino Desde tan temprana edad Entonces yo preferiría Unas empanadas De plátano verde Que las hicimos En la Vierta América Preferiría empanadas De yuca O arepitas De batatas O sea, ese tipo de cosas Y darle pocas harinas Muy pocas harinas A los niños Y bueno, nada Es crear un menú variado Por eso aquí hay 50 recetas Porque tienes opciones De desayunos De almuerzo De cena De snacks Hasta de postres Y lo que me gusta Es que todas las recetas Están presentadas De una manera Muy divertida Miren Aquí están los deditos Crocantes de pollo Súper Que también son chéveres Porque ellos sienten Que se están comiendo El nugget Mi hija no come nuggets Tampoco En serio Están piqui Están piqui Pero es que mira Mira el grado Que yo he llegado Que yo he preparado Comprarle un nugget Para que se lo coma Porque es un sufrimiento Mira, yo me fui de viaje Me tuve que llevar El triturador ese Para yo hervir La batata O pedir en un restaurante Usted me trae una papa Sancochada Y me trae un brócoli Sancochado Y yo agarro un pedacito Del pescado que tengo aquí Y se lo tengo que triturar Ha sido un tormento Ha sido un tormento ¿Qué edad tiene ella? Tres años Va a cumplir ahora Bueno, es un tema De paciencia Es un tema De paciencia Y de Tienes que exponer Muchas veces El niño Hasta diez y catorce veces Al mismo alimento Para que se atreva a probarlo Lo que hacemos Las mamás Es que se lo ofrecimos Una vez No quiso Dos veces no quiso No se lo ofrezco más Vuelveselo a ofrecer De vegetal Esto me encanta Esto de las figuritas Lo de las figuritas Son maravillosas De esas de galletas Tú haces tu tortilla Y después La cortas O pones la figurita Si eres muy mala A veces a mí me funciona más Poner la figurita Y llenar la figurita Sobre el sartén Bello Eso me lo puedo hacer De la toma Mira esto Esto es una salchicha Ah, qué bello Pero no es una salchicha Mira los ingredientes Lo que tiene es pavo molido Espinaca Zanahoria rallada Y avena Entonces haces como una pasta Que parece una salchicha Pero no tiene ningún Ni trito Ni trato Ni nada Y fíjate cómo quedan Mira unas paletitas Esto es buenísimo también Ahorita en el verano Aquí Verano eterno de Florida Te voy a decir Cuál es tu favorita A mí me fascinó Cómo nos quedó La foto de las panquecas Ajá Yo te voy a decir Cuál fue la mía Esta Espectacular Mira la tenía yo abierta Yo amé esta La hice en la casa Los caracoles Los caracoles Son unos sanduichitos De caracoles Y mira las panquecas Que son Mira es muy probable Que ellos se coman esto Si ellos arman el plato Sí Entonces tú les pones El libro así Les hacen las panquequitas Que aquí está la receta Agarras los arándanos Agarras las fresitas Y le vas armando Y cuando ellos Mira qué bello Cómo quedó el tuyo Y los dejas ser creativos Jugar con la comida se vale Están jugando Claro Es muy probable Que ellos se coman esto Si ellos lo hicieron Y se sienten como parte de Vamos a probar tu comida Cómo quedó Entonces de alguna manera La idea de este libro Es reconciliarnos con la comida Comer para sanar Comer para vivir más Comer para desinflamar Comer para prevenir enfermedades Y sembrar eso Desde muy pequeño A tus hijos Esa es la idea Ya no tengo que hacer yo El cierre del programa Porque sanar Se acaba de Autocerrar Si tú quieres Toda esta información Ya sabes que la tienes aquí Esto lo puedes compartir Con cualquier persona Compártele Este Este podcast de hoy Que está súper interesante Además Les invito A comprar el libro Se llama Me divierto en la cocina Está disponible en Amazon En Bars and Nobles También Está en Books and Books En Books and Books Bars and Nobles Amazon Y en Amazon Y en todas las librerías Principales del país Y ahora que empezamos La época escolar Aquí hay 10 recetas De loncheras Hay loncheritas Aquí en la parte De atrás Nosotros nos vamos a quedar Un ratico más Porque vamos a ir Con nuestra comunidad De Patreon A responder preguntas Específicas de ustedes Les recuerdo que Si tú estás viendo Este episodio Y quieres ser parte De nuestra comunidad De Patreon Lo único que tienes que hacer Es suscribirte En un link Que está aquí abajo Son 5 dólares al mes Y tienes acceso exclusivo A material inédito Samar Gracias por esta conversa De hoy Me encantó verte Qué rico Me encanta Voy a seguir haciendo Las receticas de acá ¿Cuántas veces Que dijiste? ¿20 y cuántas? 14 veces Puedes exponerlo Al mismo alimento Voy a llevar la cuenta Con cada Con cada receta Te tomas una manzanilla Caliente Y después te cuento Porque yo creo Que ella es Altamente testaruda Como lo he comprobado Pero no me rindo No me rindo Encuéntrale un punto débil Y después hablamos No me rindo Ahí voy Yo sigo probando Hoy me llevo Hoy me llevo Lo de los puntos Este Así que voy a probar Después te contaré Cómo me fue Con esta técnica De los puntos Se les quiere Un beso grandotote Gracias por habernos Acompañado en Bajo este techo Chao Bajo este techo Fue una presentación De Weeplash Gravity Diz You Can Bajo este techo Bajo este techo Gracias.